Y miren, hoy salió a la venta, por fin, este polémico libro biográfico del príncipe Harry Spare o en las sombras. Las esperadas memorias del duque de Sussex han generado muchísimo interés y asombro en todo el mundo y se perfila como uno de los libros más importantes y vendidos del año, ¿eh? De hecho, ya se ha convertido en el libro de no ficción de más rápida venta en su primer día. Lleva 400 mil copias vendidas. Eso es mucho, señores. Miren que en Londres algunas tiendas abrieron a la medianoche para los compradores que hacían filas para tener estas primeras copias de la publicación que definitivamente ha generado un interés descomunal en los fanáticos de la realeza. Yo me atrevo a decir que a nivel en general, por estas entrevistas que Harry ha dado, las filtraciones que han dicho, mucha gente ha dicho que es bueno que por fin él hable, haga esto a través de su libro autobiográfico, pero hay otra gente que dice, oye, ¿hasta dónde vas a llegar? Los trapitos sucios se lavan en casa. Es un tema muy debatible. Oye, yo creo que él ya abrió esa caja de Pandoras que ya no puede cerrar, entonces tiene que seguir defendiendo su verdad, que es lo que ha hecho hasta el momento. Yo por lo pronto, para que no me cuenten, ya me lo compré, ¿eh? De verdad. Me llega esta noche, así que ya te lo prestaré y lo veremos juntas. Lo que quiero saber, Jessy, es si va a reaccionar la Casa Real. ¿Qué van a decir ellos referentes a eso? Claro, hasta el momento no han dicho nada. Vamos a ver, en cuanto le empiecen a leer, comienzan las reacciones. Gracias. 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 Gracias.